Tom Holland anuncia su retiro en Redis por esta fuerte razón. Tom Holland, quien el mundo conoce por haberle dado vida a Peter Parker en las películas de Spider-Man, que lleva mucho tiempo en la actuación y se considera ya un veterano, aunque solo tiene 26 años, ha decidido hacer un polémico anuncio, ya que mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, ha dicho adiós, se ha despedido y es que ha confirmado que se retira del mundo del Internet, y deja completamente las redes sociales. ¿La razón? Porque se está volviendo loco. La depresión, la ansiedad, la angustia, es algo que le está afectando. Todo por culpa de las redes. Es así que las deja para poder cuidar su estado mental. Sí, Tom Holland le dice por lo menos por un tiempo adiós a las redes sociales. Él ya había estado ausente en las redes sociales durante las últimas semanas. Es por eso que solo regresó para su video en Instagram, anunciando que eliminó las aplicaciones de Instagram y Twitter de sus dispositivos. En un video de 3 minutos, él ha compartido de una manera muy dolorosa que las redes sociales se han vuelto perjudiciales para su mente y que cae en una espiral cuando lee cosas acerca de él en línea. Él ha dicho lo siguiente y cita, He tomado un descanso de las redes sociales por mi salud mental, porque considero que Instagram y Twitter son sobreestimulantes abrumadoras. El mensaje lo compartió a sus casi 70 millones de seguidores que tiene en Instagram. Él continuó diciendo, Tom Holland se despidió agradeciendo el amor y el apoyo de todos. Varios fans y celebridades respondieron al mensaje. Ahora bien, algunos dicen que tal vez Tom Holland lo hizo simplemente para poner un ejemplo. Sobre todo, por lo que te comenté que ayuda a una organización benéfica que va en ese sentido. Pero siendo honestos, lo que es una realidad es que los expertos lo han dicho. Actualmente el mundo, pero sobre todo los más jóvenes, están sufriendo ataques de pánico, ansiedad, depresión, tristeza profunda. Esto como nunca antes en la historia. Y una de las razones más fuertes son las redes sociales. Y es que nos muestran que todos son muy felices y les va muy bien, menos a nosotros. Además, siempre nos enteramos de malas noticias. Y en general las redes sociales no nos acercan a los demás, sino más bien nos alejan. Y es que piénsalo, ¿cuántos amigos tienes en las redes sociales? ¿Y cuántos amigos tienes en el mundo real? Que el caso de Tom Holland sirva de ejemplo. Tal vez sea momento que tú también le digas adiós por un tiempo a las redes sociales. Ahora dime, ¿qué piensas? ¡Alto! Antes de irme, te informo. Creé un nuevo canal llamado Marco Antonio C. Marco Antonio C. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.